Le dije que la amaba con locura, que estaba deseando ser su amor Me respondió que había llegado tarde, ya había comprometido el corazón Juró quererme con toda su alma, con un amor de aquellos de pasión Sus padres no le dieron el permiso, no quieren un humilde como yo Y hoy que por ello soy un rechazado, es malo pero ya lo decidí Más bien voy a llevármela conmigo, porque la quiero solo para mí Más bien voy a llevármela conmigo, porque la quiero solo para mí Yo sé que a ellas la quieren en su casa, pero ellos no comprenden mi dolor Ese otro de amor no se está muriendo, como de amor me estoy muriendo yo Le dije que la amaba con locura, y nadie ha de cambiarme mi pensar Si a mis ojos ahora me miraran, verían en ellos mi sinceridad Y hoy que por ello soy un rechazado, es malo pero ya lo decidí Más bien voy a llevármela conmigo, porque la quiero solo para mí Más bien voy a llevármela conmigo, porque la quiero solo para mí Más bien voy a llevármela conmigo, porque la quiero solo para mí Gracias.